Hola, soy Astrid Baca, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Privada Domingo Sábio. Bueno, mi vida es un poco complicada, me cuesta a veces sobrellevar el estudio con lo que es este reality. A veces no tengo el tiempo necesario, pero tengo la facilidad de mi universidad que me da horarios flexibles. Entonces, esto es una gran ayuda para que yo pueda llevar las dos cosas paralelamente, sin descuidar mis estudios y sin descuidar el programa. Incluso me queda mucho tiempo para entrenar, así que esta es la mejor manera en la que puedo yo sobrellevar ambas cosas. Desde pequeña, sí, me encantaba lo que era el deporte. Yo pienso que a veces incluso creía que yo debía ser niño, no niña, porque me encantaba estar trepando árboles, jugando, jugando con la pelota, corriendo de un lado a otro. Yo siempre me gustó el deporte. Creo que hacer deporte te mantiene en una línea de una vida sana, una vida de buenos valores, porque el hecho de hacer deporte requiere mucha disciplina y sacrificio. Entonces, eso te aleja muchas veces de las cosas malas. Entonces, sí, desde niña fui muy apegada al deporte, tenía muchos sueños, incluso quería ser astronauta, quería hacer muchas cosas, pero bueno, fue pasando el tiempo y ya sentí que yo debía estar por la carrera del Derecho. Aquí, en la Universidad Privada Domingo Sabio, no solo forman profesionales, también te recuerdan quién eres. Gracias.